hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos encontramos en el segundo vídeo el día de hoy amigos en el cual le vamos a jugar al famosísimo garage esperemos poder llevarnos muy buen premio muy buenos bonos gracias por el apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia en todas las redes sociales moneditas oficial instagram facebook tiktok y por supuesto youtube aquí estamos a la orden gracias y muchas gracias por tanto apoyo le estamos ingresando el crédito correspondiente porque nos vamos a arrancar con 90 pesos el tiro amigos apuesta máxima aquí en el garage esperemos y nos vaya bastante bien ya es el segundo vídeo amigos a ver cómo viene y pues también en este vídeo voy a dar un aviso muy importante para que estén al pendiente se vienen dinámicas amigos y pues necesito que pongan apoyo pongan de su parte para poder estar ahí participando en esa dinámica que se viene próximamente ahorita se las voy a mencionar por lo tanto iniciamos con este buen vídeo 60 50 40 100 y pues vamos dándole un poco de introducción a lo que viene siendo este aviso amigos voy a estar regalando 500 pesos en una transmisión en vivo moneditas oficial y pues van a ser 500 pesos para una sola persona pero hay algunos requisitos amigos no sé si vaya a ser en esta semana o la que entra pero va a tener varios requisitos en los cuales el primero va a ser que si ustedes resultan ganadores en esa dinámica que se haga en la transmisión en vivo voy a checar los vídeos a ver si ustedes comentaron amigos cualquiera de los vídeos de moneditas oficial así que si tú quieres participar comenta los vídeos que ya pasaron y de aquí en delante los vídeos que se vienen amigos para que puedas participar al igual que tienes que compartir los vídeos de moneditas oficial para poder ganarte 500 pesos ojo va a haber un ganador amigos el cual lo vamos a elegir mediante una pues vamos a hacer ahí un una dinámica y pues va a ser en transmisión en vivo y para que ustedes chequen y todo ese rollo probablemente le hagamos llamada no sé cómo vaya a estar la situación pero va a ser de esta semana a la otra en estas 15 en estos 15 días se tiene que hacer esa dinámica amigos de regalar 500 pesos a los que apoyan a moneditas oficial 100 para los que comentan a diario no va a ser muy difícil porque ellos pues han de tener varios comentarios ahí en los vídeos y pues mínimo tiene que estar un comentario si tú resultas ganador y no comentaste en los vídeos de moneditas oficial yo voy a tomar un vídeo al azar si no está un comentario tuyo lamentablemente no te voy a poder entregar los 500 pesos así que comenten amigos comenten machina y los vídeos que pasaron más los que se vienen de aquí en delante nada se acabó el crédito se va rápido amigos cuando le estás jugando de 90 pesos el tiro y podemos ingresarle un poco más estuvieron solicitando por ahí el juego del garage por ahí hice también una publicación ahorita que si qué juegos quisieran y por ahí estuvieron pidiendo el garage vamos a ver si nos podemos llevar un buen premio el día de hoy amigos aquí en este buen vídeo gracias a toda esa gente que está al pendiente de moneditas oficial en youtube en instagram en facebook en tiktok ojo amigos casi no he visto apoyo en tiktok quiero llegar a mil seguidores para poder hacer transmisiones en vivo échenme la mano se vienen cosas buenas ahí por medio de tiktok hay para que le echen apoyo a moneditas oficial vayan y síganlo tiene como 330 seguidores y el requisito es llegar a mil amigos es requisito de la página no es requisito mío está bueno 230 ay no más soltó cuatro extintores y cuatro acumuladores amigos vamos a ver si hay oportunidad de doblar no seguimos jugando si por mí fuera yo regalara el dinero de una vez haría una transmisión pero hay que hacer dinámicas para poder ver quién realmente apoya a moneditas oficial y pues la dinámica va a ser esa amigos que tienen que comentar los vídeos que ya pasaron y los vídeos que vienen próximamente para poder participar por los 500 pesos que se van a regalar ya sea en estos ocho días o en los que vienen va a ser en transmisión en vivo y para que estén al pendiente vamos 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 se está acabando el crédito amigos no nos está dejando hacer nada en ocasiones te deja jugar sin que le ingreses más crédito pero ahorita no está soltando nada amigos como pueden ver solamente le estamos ingresando pero no nos está dando oportunidad de mantenernos ahí con el crédito está un poco ajustada la máquina desde el día de ayer lo pudimos notar y pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy en estos tres vídeos amigos comenten comenten ojo ahí les va tienen que comentar yo quiero esos 500 pesos amigos para poder tomar en cuenta su comentario y pues ahí vayan y comenten los vídeos que ya pasaron los vídeos que se vienen porque no sé cuál vídeo es el que se va a tomar en cuenta pero vamos a estar viendo los comentarios y que compartan amigos compartan todos esos vídeos 80 vamos 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 110 vamos por un 2 esperemos y nos da el doble 7 otros 5 extintores pero no quiere dar la oportunidad de doblar amigos los 2 ¡Gracias! ¡Nada! ¡Súper pero súper ajustado amigos! Que está el día de hoy la maquinita Ayer la verdad estuvo un poco ajustada Pero si nos soltaba premies y todo el rollo Hoy si está de plano amigos Que no quiere soltar como dicen por ahí Ni un 5 y pues vamos a ver Si con estos mil pesitos nos puede soltar un bonus Algo que venga bien amigos Para poder recuperarnos No sabemos si vayamos a ganar o perder Recuerden que Moneditas Oficial comparte la realidad En una maquinita de trabajomonedas Para que ustedes se den cuenta que no es fácil amigos No es fácil jugar y mucho menos ganar ¡Vámonos! ¡250! ¡Muy buenos! ¡Chequense nomás! Es bastante, bastante difícil El sistema del doblaje Ahí andan los candaditos Pero ocupamos 3 para poder entrar al bonus Esperemos y pronto se acomoden Ya sean los candados O sean las cajitas amigos Pero queremos bonus Nada Tenemos ya la IOE gratis ¡90! ¡Chequense nomás! ¡Súper ajustado! Que está El garage amigos Vamos a ver Si con estos 500 pesos Nos podemos llevar un poco más Y pues Vámonos por el tercer juego A ver que tal nos va amigos Estos ya son los últimos 500 A ver Si puede soltar Algo bien Vamos a bajarle a 3 líneas 100 ¡Nada! No puede ser El único 2 que nos soltó amigos Y lo empató Recuerden que voy a estar regalando 500 pesos amigos No sé si en esta semana O en la que viene Pero va a ser una dinámica En la cual va a haber algunos requisitos El primer requisito es Comentar los videos de moneditas oficial Y compartirlos amigos Si tu resultas ganador Y no hay algún comentario tuyo Lamentablemente no te voy a poder Entregar el premio Son 500 pesos los que se van a regalar Y pues no está nada mal amigos Regalados 500 pesitos Muy muy buenos la verdad Va a ser todo por transmisión en vivo No se van a vender boletos No nada Simplemente va a ser un regalo Pero hay algunos requisitos Que se deben de cumplir Debes de comentar Los videos de moneditas oficial Ya sean los anteriores O de aquí en delante amigos Para poder participar Si llegas a resultar ganador Y no hay un comentario tuyo En los videos de moneditas oficial Yo voy a elegir uno al azar No te voy a poder entregar el premio Así que Comenta, comenta Yo quiero esos 500 Y pues vas a estar participando Por 500 pesitos En estos próximos días Ni quiere soltar amigos Ni nos va a soltar 100 pesos Chequense nomás 30 30 Nada, nada Ni bonus Ni premio Amigos Y pues así vamos a finalizar este video Moneditas oficial Se despide de este buen video Aunque hayamos perdido amigos Para mi son buenos Porque ya lo finalizamos Y pues les agradezco bastante su apoyo Que se sigan sumando a esta gran familia Recuerden que estoy Este solicitando Llegar a mil seguidores En tiktok Para poder hacer transmisiones en vivo No me deja transmitir Si no tengo como requisito Mil seguidores amigos Así que Échenme la mano Vayan y síganme en tiktok Y aparte Comenten estos videos Este Los de atrás Los de enfrente amigos Los que se vienen Perdón Para que puedan participar Por 500 pesos Que se van a regalar En esta semana O la otra Yo soy este amigo Moneditas oficial Y aquí estamos a la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Todas las redes sociales De moneditas oficial Ánimo Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!